Qué gusto verles amigos, qué gusto saludarles. Y saben que estoy muy contento. Fíjense que estoy en la inauguración del Instituto de Aviación Jorge Efraín, aquí en la ranchería galeana, en Teapa, en mi querido Tabasco. Este es un centro que va a ser regional en su primera instancia y luego va a ser nacional, para formar a pilotos privados y comerciales y agrícolas. Este es un esfuerzo familiar del capitán José Gabriel Pérez Esquímica y su familia. Y están haciendo este enorme esfuerzo de inversión. Tienen aulas especialmente diseñadas, tienen aviones propios y están haciendo lo que todos tenemos que hacer en Tabasco. Creer en Tabasco, invertir en Tabasco y tener la seguridad que las fuentes de trabajo son las que nos van a dar paz, tranquilidad, seguridad. Así que estoy muy contento y muy agradecido con la familia porque me nombró padrino de este Instituto de Aviación. Les deseo la mejor de las suertes y que sea la consolidación de una enorme empresa familiar que ha ayudado al desarrollo platanero de Tabasco y de Chiapas. ¡Muchos éxitos!